El bloqueo se anunció para este miércoles, jueves y viernes por veteranos militares y grupos campesinos en todo el país. El objetivo de los castrenses en situación de retiro es ser escuchados por los diputados al Congreso de la República y que busquen sesionar para conocer una iniciativa de ley con la cual recibirían un beneficio económico. Algunos de los lugares a bloquear son, mucha atención, Ciudad de Guatemala, Calza de Aguilar Batres, Palencia, Antigua Guatemala, San Lucas, Zacatepeque, San Miguel, El Tejar, Chimaltenango, kilómetro 50, Paso de Libramiento, Chimaltenango y Tejpan, Guatemala. Guaguetenango, El Naranjo y Las Vegas, Totonicapán, Cuatro Caminos y Moreira, Quetzaltenango, Cabecera, Coatepeque, Palmar, San Juan, San Marcos, En la Virgen y El Monumento. En Retaluleu, entrada a la Cintal y el Zarco, en Xuchitepeque, es el Triángulo, Nahualate y Cocales, Escuintla, Puente de Palo, Santa Rosa, el Campamento en Jutiapa, el Boquerón en Jalapa y Sanarate, Chiquimula, Badoondo. También estarán estos bloqueos en Zacapa, El Progreso, El Rancho, en Izabala, Ruidosa, Petén, Puente, Machiquilá, Sayacche, en Cobán, San Julián, Cruces, San Gran Jefe, Cruces de Champeú. En los cruces de Champehuano. Champehuano. También estarán estos bloqueos en Baja Verapaz, Cumbre Santa Elena, Sololá, kilómetro 148. Bien, Kiché, las trampas y playa grande. Bien, esto es información que les tenemos respecto a los puntos de bloqueo que se estarán desarrollando en el curso del día y a partir de las 6 de la mañana, segundo apuntaron. Tómenlo en cuenta, por supuesto le daremos seguimiento.